Los títulos de H&M caen en este momento cerca del 2%, aunque en realidad técnicamente no se pone ninguna implicación, no tenemos nada, no está por fuera en los soportes, no está haciendo realmente nada. Es verdad que está muy lejos de tener la misma fortaleza que presenta su rival Inditex, que cotiza a menos de un 6% de los máximos históricos, y en este caso lo único interesante, que no es poca cosa, es que la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes desde marzo del año pasado sigue ahí, se está respetando en todo momento. Tenemos una potencial zona soporte en la recta de aceleración, que no directriz, porque no tenemos todavía tres puntos de apoyo, tres puntos de tangencia, solo tenemos dos, en la recta que uno en los mínimos de marzo y los mínimos de octubre, y que pasa en este momento por la zona de los 196 y 197 coronas suecas. Además del soporte horizontal, en este caso sí que es bastante claro, que tiene la zona de 194 y 195, así que digamos que en números redondos la zona entre 195 y 197 coronas suecas, ahí confluyen importantes soportes. Y ahí es donde tiene sentido intentarlo de nuevo en el título para aquellos inversores que estén fuera.